¿Nos podrían explicar un poquito sobre qué es este proyecto que ustedes llevan de Viajeros Empedernidos? Bueno, Viajeros Empedernidos es un blog que nació principalmente por Alex, porque él ya tenía un blog antes que se llamaba Hardcore Traveler, y que lo iba a dejar, pero cuando me conoció decidí ayudarlo un poco en el tema del blog, pero no encontrábamos el sentido para el blog, o sea, ¿qué iba a ser nuestro diferenciador? Porque hemos visto, o hay en Perú, un montón de blogueros de viajes que comparten datos, etc., pero no encontrábamos en qué podríamos diferenciarnos para tratar de darle un plus. Y justo cuando estábamos en una reunión con un amigo mío, con un amigo nuestro muy, muy querido, él nos sugirió ser dos y ser Viajeros Empedernidos, y justo ahí se nos prendió el foquito de ser Viajeros Empedernidos, ser la primera pareja gay visible de Perú que viaja, que muestra bastantes destinos turísticos del Perú y que los promociona, pero aparte tener un objetivo, que es llevar un mensaje a través de la visibilidad, de respeto, de hacer entender a la gente que existimos, que existe la comunidad LGTB que quiere espacios turísticos libres de homofobia, libres de violencia, y promocionar todos esos espacios, esos Viajeros Empedernidos. Muy bueno, muy bueno. Y este proyecto lo pueden encontrar en YouTube, también en Instagram y TikTok, si no me equivoco. También en Twitter. En Twitter también. Sí. Ahí lo pueden seguir en Facebook, en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales. Sí, en todas las redes sociales. Como Viajeros Empedernidos. En todas como Viajeros Empedernidos, sí. La gente seguro se preguntarán, ¿a qué se dedican ustedes? Alex, empieza. Yo soy abogado, trabajo en el Poder Judicial hace seis años, siete años ya casi. Este año cumplo siete años trabajando como abogado en el Poder Judicial. Y yo soy psicólogo, pero también llevé una especialización en administración, entonces ahora ejerzo eso en un instituto de Perú. ¿Quieren saber más? No se puede. ¿Hay que separar la vida? ¿La vida profesional? ¿Saben qué nos asiste? No soy el cherry. Tenemos un montón de carreras, pueden estudiar. ¿Qué influyó en ustedes para crear contenido en las redes sociales? Para mí, o sea, al comienzo, como les contaba Exxon, influyó bastante la pasión por los viajes. Luego cuando nos unimos e hicimos Viajeros Empedernidos, ya Exxon y yo, influyó bastante la poca visibilidad que tiene la comunidad LGBTIQ+, aquí en el Perú, y la sociedad machista y homofóbica en la que vivimos, y que lamentablemente por expresarnos libremente, por ser quienes somos, nos juzgan, nos señalan, incluso hasta nos matan, porque hay muchos crímenes de odio. Entonces, creemos de que la visibilidad que hacemos nosotros desde Viajeros Empedernidos inició con eso, que iba a ser fundamental, y estamos muy contentos que se está cumpliendo el objetivo, que estamos llegando a personas que muchas personas tenían una idea equivocada sobre este tema, creían de que si tú eres gay solamente puedes tener a tu pareja de manera oculta, y siempre representarlo como tu amigo, como tu primo, etc. Pero gracias a la visibilidad que nosotros estamos dando, muchas personas también nos escriben de manera muy bonita, y decirnos que han salido del clóset con su mamá, con su familia, ya son un poco más visibles en su entorno. Entonces, eso nos parece muy bonito, y qué chévere que se esté cumpliendo con el objetivo de Viajeros Empedernidos, ¿no? Yo creo que eso fue como que toda la justificación, pero el motivo por el cual en realidad también surgió era que, creo yo que, bueno, Alex cuando yo lo conocí, él estaba en el clóset. Entonces, cuando me conoció alguien, a mí, alguien tan libre, tan expresivo, entonces yo no tenía reparos en besarlo en la calle, de agarrarle la mano, de expresar mi afecto, ¿no? Creo que tengo derecho a eso. Y Alex tenía ese conflicto aún. Entonces, yo como era algo activista en ese tipo de cosas, como que comenzaba a explicarle cuáles eran las cosas, cómo se tendría que entender esto, un poco refutar su homofobia también internalizada de Alex. Y producto de esta conversación que tuvimos con nuestro amigo, pues salió esto, salió este propósito que Alex les está diciendo para fortalecer Viajeros Empedernidos de esta manera, ¿no? Y de esa manera surgió desde algo personal, de una vivencia que nosotros hemos tenido como pareja y que eso se puede extrapolar también a muchas realidades en nuestro país. Claro, es que uno tiene miedo, pues es que a uno le da miedo salir del clóset, porque no es fácil, no es fácil, y es romper con tus propios prejuicios, ¿no? Por ejemplo, cuando Exxon dice que me cogía la mano, a mí me daba miedo. ¿Qué van a decir la gente? Uno se siente intimidado con tantas miradas, porque es así, tú caminas de la mano con tu pareja y yo le decía a Exxon, oye, pero mira, nos están mirando, y él me decía, no, es que yo ni cuéntame hoy si nos están mirando, no, me decía Exxon. Y yo ahora recién entiendo, porque ahora también igual caminamos de la mano, y ya uno ni le toma importancia a las personas que te ven o no te ven, porque ya eres tú y tu pareja es su felicidad, ¿no? Y ya lo que digan resto, si es que lo toman a bien o no, tú no vas a estar haciendo las cosas en función de que el otro se sienta bien. Es bonito cuando todo lo encajas con algo tan sencillo y también tan libre, que es viajar, ¿no? O sea, uno viaja y aún así, por viajar te dicen, este, no, eres tal, 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 tal cual. Entonces, uno viaja porque no le importa lo que dicen los demás, y eso está bien. Justo, estábamos, era eso la cuestión, ¿no? Era cómo podíamos contribuir en algo, porque cada uno tiene una conciencia social y, bueno, es responsable en eso. Y cómo contribuimos a ello, ¿no? Entonces, y si utilizamos nuestra pasión, o sea, a Alex le encanta viajar, a mí me encanta viajar, entonces, si utilizamos eso también para poder difundir esto, porque creemos que tenemos una responsabilidad intrínseca para ello, entonces, este, los viajes nos sirven para eso, ¿no? Para difundir el Perú y también llevar este mensaje. Además que tienen unas fotos muy bonitas en Instagram. ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias, chicos. Y hablando de los viajes y de las fotos en Instagram, justamente también quisiéramos, bueno, yo y supongo que todas las personas que nos están viendo y escuchando en el podcast, es cómo se produce este proyecto, es decir, ¿quiénes componen este equipo para lanzar este proyecto? ¿Solamente ustedes dos? ¿Hay otras personas que los apoyan? Ok, desde el comienzo, nosotros hemos tenido el apoyo de Visto.p, que es una agencia digital, una empresa digital, que eran los que nos asesoraban, nos decían, pueden hacer esto, esto, pero igual, siempre era en comunicación con nosotros, ¿no? Al final, quienes tomaban la decisión final éramos Exxon y yo, pero ha sido fundamental todo el apoyo que ellos nos han dado hasta creo que comienzos del año, ya por la pandemia, no se podía, y ahí es donde yo y nosotros hemos comenzado a editar nuestros propios videos para YouTube, pero más que todo es este, nosotros dos, nosotros cuando viajamos, tomamos las fotos, nosotros colocamos el trípode, decimos ya, esta pose, esta pose, te colocas acá, que se ve el paisaje allá, y así, así lo hacemos. Pero no descartamos la idea de que Viajeros en Pedernillos pueda crecer. Y está en planes eso, ya estamos en planes de que la familia, la familia de Viajeros en Pedernillos ya no va a ser Exxon y yo, sino van a haber mucha gente detrás y estamos pensando mucho, ya pronto le vamos a contar nuevos detalles. Por ejemplo, algo importante que hemos visto es este, un camarógrafo y un editor, entonces estamos evaluando muchas posibilidades, este, viendo cómo vamos a hacer todo el esquema de financiar esto, entonces este, ya pronto habrán muchas más novedades. Nosotros estamos muy motivados con Viajeros en Pedernillos, así que esto está planificado como que para algo mucho más grande y que ya está en conversaciones, no solamente nosotros dos, sino con otras personas y que ya vendrán más gente al equipo. Hemos estado viendo su Instagram, vemos que las fotos están bien producidas y se ven increíbles. O sea, es todo producto de la colocación del trípode y su buen ojo que tienen. Sí, gracias chicos, sí, por el momento sí, ya cuando tengamos un fotógrafo tal vez las fotos se vean mucho más bonitas. Ni uno de los dos estudió fotografía y Alex al inicio estaba que tomaba las fotos, pero yo sí quise aprender un poco de fotografía, así es que me metí a estudiar para las emociones básicas y ya con eso un poquito como que más o menos por ahí iban saliendo. Sí, eso se metió en un curso virtual para aprender un poquito de fotografía. ¿Qué te provee esa, no? Porque para tú cuando tomas la fotografía mencionas que tienes un trípode y todo, tienes que imaginarte cuál es la toma, imagínate que estás ahí o pones a alguien ahí, pones a Alex o a Edson y para que quede bien porque hay fotos que son bastante buenas. La composición. Lo conectamos vía remota. Lo que nosotros hacemos es ponerle a GoPro con el trípode a cierta distancia y luego lo conectamos al celular y en el celular vamos viendo cómo estamos nosotros. Y decimos, ok, hay que colocarnos acá, así, cógeme de acá, no, la mano no va acá, va un poquito más abajo y también besarse para la cámara y besarse en la vida real es totalmente distinto pues porque un beso como es en la vida real en una foto se va a ver muy brusco pues, ¿no? Porque ahí ve ahí los labios y todo eso. Mucha pasión. Para una foto es como que algo más sencillo. Sí se nota como que hay en roce pero es algo más sutil, se podría decir así, ¿no? Eso es como un piquito. Un piquito. Bueno, entonces todo se logra con la práctica. Han hablado que en un futuro quizás haya alguna persona que edite sus videos pero actualmente ¿quién hace ese trabajo? Rickson y yo los dos. ¿Hace la parte? Los dos ya saben editar videos. Sí, los dos. Incluso hace una semana tuvimos un problema porque habíamos terminado de editar un video ya estaba completo y se nos borró. ¡Hala! Rendé un día completo porque era un trabajo de dos días de dos días editar todos en off libreto corte colorización y ustedes saben todo el trabajo que es y se nos borró el video y ya pues era comenzar de cero y yo estaba como que ya voy a comenzar voy a comenzar voy a comenzar y nunca comenzaba nuevamente y hasta que Exxon dijo ya yo te voy a ayudar se lo corte yo hago eso yo hago lo otro y ahí yo le puse el último nada más Viajeros al Aire un podcast con actitud viajera